hola belleza bienvenido a mi canal y hoy tengo otra lectura que ustedes me requirieron por instagram me escribieron y querían que pudiera que hiciera una lectura de carlos para a ver si podíamos conectar con sus energías a ver qué nos dice quiero recordarles que mis en el que mis cartas y mi lectura son este divinamente guiadas ya que yo respeto el movimiento del universo quiero recordarles que todas estas lecturas son para su entretenimiento solamente y que todo lo que se diga y se mencione en estas lecturas son alegadamente del principio a fin eso con esto me retiro vamos para adelante quiero recordarles que si no hablo mucho español ahí le voy y también quiero decirles que estoy en spotify hago podcast diario si quieren checarme allá por favor se lo agradecería en el comentario van a conseguir mi link y también en la descripción del vídeo y ahora vamos vamos a ver qué puedo conseguir vamos a ver vamos a ver qué me dice tenemos la energía del mundo la energía de escorpio la energía de el aries la energía de cáncer la energía de capricotauro y acuarios eso me está diciendo que él está observando todo desde él yo digo lo como yo le digo el cielo él está observando todo hay algunas cosas que alegadamente él dice que se sorprende ya que no esperaba la reacción de algunos de sus familiares siento un poco de tristeza y miedo porque no quiere que su familiar que su familia se separe siento que alegadamente él dice que que su familia eran cercanas y siente que desde que él ya no está no están tan cercanos siento que con el emperador el emperador también se siente muy triste en una manera u otra o lo que puedo entender yo como tristeza ya que los espíritus están en vino en un en otro tipo de de frecuencia me dice que pues se siente un poco desanimado ya que pues nunca pudo cumplir su deseo de casarse con línea y tener una familia siente que se siente muy se siente como que como como se dice en español que siente como que tomó malas decisiones esa noche que se que se arrepiente no debió haber bebido dice que alegadamente pues ahí había alcohol envuelto y se siente como que él hizo algo que no es algo que se acostumbraba a hacer y lo hizo porque quería probar algo y porque quería como que para como que quería ser parte del grupo alegadamente y pensó que nadie va a pasar y pues se arrepiente de eso también se arrepiente de haberse ido tan tan rápido dice él dice bueno me arrepiento de haber hecho quizás tomar esas decisiones porque pues me fui tan rápido verdad y pues todo cambió se siente también un poco desanimado y pues como yo lo entiendo triste ya que él ve que Lilian está muy triste y sufre y él no quería eso para ella jamás él jamás quiso que ella sufriera para nada siente muy triste ya que pues ya no no puede estar acá no puede hacer nada más que observar también siente que como dice la gente nunca nunca tengas un tiempo o tomes algo sin sin like es like always appreciate what you have como que siempre aprecia lo que tienes verdad y dice que pues a veces se sintió mal e incómodo verdad con su familia y dijo cosas de cuando estaba acá que no debía y ahora pues que él está en otra frecuencia entiende que algunos pleitos algunas cosas que quizás dijo alguna vez en su vida quizás cuando era muy joven se siente mal me dice no no debía hacerlo así porque la vida es un regalo y siente él siente que que tiene miedo de que su familia se separa otra vez ahora verdad y siente que él tiene que estar ahí por eso la presencia de él siempre está con su familia y con Lilian ahora mayormente más con su familia porque siente que su mamá lo necesita mucho su mamá es la más triste que está alegadamente y siente que pues él tiene miedo de que algo cause la separación de la familia o que no están tan cercanos como antes en el sentido de lo material verdad pues a él si le gusta mucho la música y se siente un poco desanimado y triste ya que pues él quería crear más era su pasión y siente pues que no que no logró no logró este cumplir eso completamente también siente de que algún tipo de propiedad que él quiera dejarle a Lilian pero como él jamás pensó obviamente que se iba a ir tan temprano alegadamente nunca lo hizo legalmente y tiene miedo de que le quiten un tipo de propiedad a ella o que ya no lo pueda obtener la manera que quisiera alegadamente hay muchas peleas que no estamos viendo y muchas cosas que se dicen de personas cercanas a él y él dice que solamente quiere justicia está hablando de él está alegadamente hablándome de justicia que hay algo que que no es que no ha sido justicia no ha sido servida dice que quiere justicia que le está esperando justicia alegadamente hay cosas que están diciendo que no son correctas y que bueno me repite él quiere justicia quiere la verdad dice alegadamente él está muy conectado a su mamá y su presencia está con ella mayormente dice que él no va a descansar hasta que la justicia se sea servida verdad técnicamente eso lo que yo puedo entender a él dice que él sabe que alegadamente creo que su hermano mayor su hermano mayor va a como se dice honrarlo eso lo que me está diciéndome con la carta de la muerte este si extraña la familia pero dice que él que estando en otra frecuencia le entiende y que dice que puedes que él él este le da la bienvenida al cambio y pues alegó que se puede hacer ya la muerte verdad ya está verdad pues quiere decir pues que él está en un plano más tranquilo que él lo ve todo lo escucha todo lo entiende todo y que solamente esperando que la justicia sea servida en sus energías está lleno de amor sus energías está lleno de amor no hay no hay odio ni nada solamente amor y eso fue una persona que fue muy amada él entendía y ve y el amor de sus fans el amor de su familia a él nunca le faltó amor él él es una persona que fue muy amada y por eso sus energías en la frecuencia que él está pues hubiese querido más verdad pero es una persona pues que siente que pues no le faltó no le faltó a su amor si recuerda mucho a lilian si ama mucho a lilian y dice que con los siete de bastos aquí que es lo una de las cosas que más difícil se le hizo entender en el momento que pasó que fue que ya no podía estar con ella y que fue lo más difícil que le tocó entender ya que hay muchas personas no entienden esto y no creen en esto pero nuestros energías entienden nuestros nuestra conexión con la energía con el mundo es más allá y sé que muchas personas dicen no que que los que yo no entiendo que eso no aparece bueno tus creencias limitadas hacen creer eso pero sí sí hay muchas maneras y las energías algo muy muy real y sus energías dice que lo más difícil que se le ha hecho entender que se le fue al tiempo fue que no podía estar con lilian y que ya era su momento que fue lo más difícil que alegadamente se le hizo entender pero el 9 de bastos vamos a ver explicarlo bueno así está hablando de nuevo de espadas que es el soldado caído verdad y el juicio siento que alegradamente alegadamente le sé que su muerte no no quieres que sea en vano y que él quiere que las personas de su familia pues obviamente están en y sigan para adelante él no quiere que nadie esté a sufra y dice que vuelve me repite que quiere que la justicia se sirva está hablando de justicia está hablando de la verdad está hablando de karma por ahora no que le preocupa pero le da tristeza a Lilian porque él siente y él sabe el dolor que ya está pasando él dice que si él estuviese acá él entendería perfectamente el dolor él dice que ella siempre va a ser el amor de su vida que siempre la va a amar que siempre la va a cuidar que él él vio él para siempre con ella como te repito en las cartas alegadamente me dice que lo más difícil que fue aceptar a él fue entender que ya no podía volver que ya no podía estar con ella a él le da alegría también saber de que tiene otras oportunidades porque dice que no creía en vida más allá él no creía en la reencarnación alegadamente no como que no lo creía o no 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 sabía quizás pero que cuando pues se volvió y llegó a esa frecuencia entendió de que sí y vio sus vidas pasadas y vio sus vidas futuras y él dice que no es el fin que él la va a encontrar en todas las vidas que le sigan la va a seguir encontrando porque él él la ama él dice que a veces no fue con él con él el caballo de oros al revés o nunca no que nunca pero a veces no fue no fue el mejor novio pero que que él ama la maya mucho porque aún con los defectos que él tenía y los errores que él cometió verdad y están los defectos de como toda persona que nadie es perfecto que ella aún así lo amo con todos sus defectos y por eso él supo que ella siempre fue su persona porque ella nunca lo lo quiso cambiar ella solamente quería estar con él no importaba y por eso fue que él dijo ella es mi persona porque yo no tengo que cambiar yo no tengo que pretender ser perfecto vuelvo y se repite de que alegadamente nunca debió aceptar esa copa que nunca debieron beber alegadamente y pues que jamás pensó verdad que fuera a pasar así ya que alegadamente había pasado había lo de hecho antes o así lo más que le da tristeza también es lo dolida que está su su lilian como dice mi lilian mi gordita me con así dice y que lo más difícil que se le hace alegadamente es aceptar eso como con lo triste que ya está entiendo al fin y al cabo me dice con el sota de espadas y el cinco de oros al reverso que él sabe que ella es una chica muy fuerte que él sabe que es una chica muy fuerte que él sabe que ya va a salir de eso que ya va a seguir luchando y que va a lograr de salir de esas de esa tristeza dice con el 6 de pentáculos que él siempre va a estar ahí para todos y le va a dar su cariño y sus bendiciones a todos que no se preocupen verdad por él porque ya donde él está es una frecuencia alta el consejo que él da es que nunca tomes un día nunca tomes los días nunca tomen los momentos con tu familia como como si no valeran nada siempre él dice apreciados a quiere los diles que los amas y que aunque la gente diga que es mucho que no importa porque él dice que la vida es una a casi siempre verdad cuando vivimos en el en la frecuencia que estamos ya que cada vida siguiente va a ser diferente pero lo que dice la vida es una échale ganas ámalos quiere los protégelos y nunca tomes un día por for granted no sé cómo se dice en español por no tomes el día a corto aprecia lo que tienes no te preocupes por lo que no tienes no pierdas el tiempo peleando y diciendo y pegando con tu pareja porque a veces dice la vida se puede ir en abrir y cerrar de ojos él dice que lo material no se ve no debe ser tan tan importante que lo más valioso que uno se lleva él dice son las memorias y él dice que lo que él se llevó verdad y lo que tiene son las memorias y los momentos felices las emociones y se arrepiente de algunas peleas que tuvo cuando otras cosas verdad y dice que ahora está en la frecuencia que él está le entiende que las peleas no deben ser así dice nunca te vayas de tu casa molesto con tu pareja nunca te vayas de tu casa amor eso con tu mamá y tu papá porque tú no sabes si esa última vez que lo vas a ver él está diciendo que ama tu familia ama tu pareja ama tus hijos dice no te envuelvas en trabajo solamente a si tienes que un día que trae que faltar porque te sienten enfermo o para ver algo con tus hijos está diciendo que amas a tu familia amala 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 porque él dice que es lo que te vas a llevar yo estoy viendo una imagen de él sentadito y está vestido como de blanco y negro tiene un sombrero verdad un sombrero gris y está sentado así y está hablando de que así está hablando mira la carta salió los enamorados él dice que que sabe que no es el final con Lilian que la va a encontrar en otra vida la ama mucho y así dice que que nunca va a dejar de amarla nunca la va a dejar de amar y que la va a esperar y que se van a encontrar y va y él va a volver a amarla otra vez y él dice de que él está tranquilo él está tranquilo él solamente técnicamente en lo como te digo las frecuencias espirituales diferentes lo que yo puedo entender es un poquito de preocupación porque no quiere que nadie esté triste y él dice que sabe que la justicia se va a servir que todo va a aclararse que todo va a estar bien que él está feliz con la legacía que dejó que dice es mejor que nada dice en forma de broma pero él dice que su empresaria su chica su gordita su amor es la que la que él va a encontrar en otra vida él dice que no se preocupa porque sabe que la volverá a ver él dice échale ganas no mires para atrás ni para agarrar impulso dice y él dice que le agradece el amor y cariño a sus fans y que sean apoyando a su banda porque él dice que aunque yo no esté allí yo estoy allí dice eso lo que dice él está cuidando sus familiares cuidando y queriendo pero en sus energías lo que hay es puro amor es un chico que se ve que amo mucho que recibió mucho amor es un chico muy querido muy hermoso una es una alma una alma muy pura una sonrisa muy hermosa una energía muy tranquila él no se quiere enfocar me dice que no quiere enfocarse cuando él habló en lo que pasó quiere enfocarse en el mensaje positivo y quiere enfocarse en lo que él dice y puede quiere enfocarse cuando habló en lo que se puede cambiar no lo que pudo ser me entiendes son me dice sólo que él dice que se quiere enfocar se quería enfocar en lo que puede cambiar y mejorar en vez de lo que no pudo ser y ese es el mensaje que tengo para ustedes hoy qué honor haber podido escucharnos nada quiero darle las gracias por ver mi vídeo por favor no denle like y suscríbete a mi canal y suscribirse a mi canal quiero recordarles que estoy en instagram y en tiktok si quieren seguirme verifica en la descripción y verán mis links para allá quiero también que sepan que estoy en spotify también está en la descripción de abajo quiero recordarles que yo no acepto a no acepto yo no ofrezco lecturas gratis y yo jamás mensaje a nadie a través de ninguna plataforma ofreciendo mil lecturas de tarot las únicas lecturas que yo ofrezco son las que están en mi website y usted tiene que hacer su cita online que puede buscarlo aquí o en mi instagram oficial o en mi tiktok oficial que es el mismo website que siempre está aquí quiero recordarles que cada vez que mi canal a gana mil seguidores yo ofrezco una lectura gratis en un en vivo y quiero que también sepan qué y que estoy muy muy contenta y feliz por el apoyo muchas gracias por el amor si tiene algún tipo de ideas o alguna lectura para otra persona por favor me escriben en los comentarios pero por favor escríbanme el nombre o y apellido si se puede o qué o cuál o el nombre de famoso ya que a veces como te digo yo no sé mucho de famosos latinos y pues a veces cuando intento buscar para ver una foto o algo no no sé quién es eso por favor déjenme saber nada que tenga un muy bonito día y que estén bien qué y pues grabe qué y pues Gracias por ver el video.